Buenos días familia, como están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog, hoy estamos empezando el vlog temprano Watchen, hoy es sábado, hoy tenemos tocadas Y por lo regular yo los sábados me levanto como a eso de las Si me levanto como a eso de las 7 Pero me vuelvo a dormir Y me vengo levantando como a las 11, 12, mas o menos Por el desvelo que se acumula toda la semana y el fin de semana Pero como ustedes saben, o para los que no sepan Yo siempre madrugo, me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar en mi trabajo normal De lunes a viernes, entonces mi cuerpo ya está como Está como acostumbrado, digámoslos entre comillas Porque cuando no me toca trabajar, pues obviamente me levanto tarde Pero hoy me levanté a las pinches 5, 5.13 me parece que era Me levanté al baño y se me quitó eso, nomás estaba vuelta, vuelta y vuelta Ya no me pude dormir Y ya como pegado casi a las 8 O como 7 y media O 7, o 7 me vino agarrando el sueño Y tenía una alarma a las 8 porque Me tenía que despertar a esa hora para irme a cortar el pelo Y me fui a cortar el pelo Y ya acabé de llegar a la casa Y ya la chabona me recibió con un cafecito con pan No soy, no, yo No soy de tomar Café con pan en casa Pero en el trabajo, este, siempre En el jale a las mañanas tomamos café con pan Un día le toca poner a uno el pan, otro día a otro Nos vamos tronando pues Un día me toca a mí, otro día le toca a otro Otro día a otro y otro a otro, ¿sí me entienden? Así que allá en el jale, sí, todos los días Tomamos café con pan en las mañanas Pero en casa yo no soy de tomar café con pan Y pues como era bien Así que nada, ahorita ya son las 10 25 En un ratito más voy a ir al correo A dejar un papel que tengo que ir a dejar Y luego voy a ir a Guitar Center A ver si les grabo un poquito de Guitar Center Porque voy a ir a cambiar unos cables Mogami Para los que no sepan, plebes Imagino que todos saben los que han comprado cables Aquí en Estados Unidos, en Guitar Center Que son Mogami Los otros, los que son otra marca Como Lightwires o otros No sé si tienen garantía de por vida Pero los Mogamis Tienen garantía de por vida O sea que si tú compras un cable Al año o a la semana Se te daña por cualquier situación Que le caiga agua O que el cable venga dañado de fábrica Tú vas a la tienda Y te lo cambian Si tienen ahí te dan otro nuevo Pero si no tienes que esperar Hasta que vayan al pedido Y te lo mandan a tu casa O puede llegar a la tienda Así que para los que no sepan Yo antes no sabía Y compraba, comprábamos Se chingaba un cable Perdón Y volvíamos a comprar uno nuevo Y ya cuando yo supo O a veces cuando Aunque no estén dañados Que ya tengan Unos 8 meses 6 meses Un año de uso Ya voy y los cambio Aunque los cables sigan Con su trabajo Normal, perfecto Yo voy y los cambio Pero pues así Si ahorita ya Nomás termino de tomar mi café Y ya me voy para el correo Le quitamos los accesorios A sus botas de Adi Como son dos Chava se va a poner una Y me voy a poner otra Así es Vamos a ver presa A ver Que se la mira Chava Que le caiga el sarro Que son de plástico Te dije Yo le voy a hacer con risa Ya no ¿Qué ha pasado? ¿Viste? ¿Qué ha pasado? ¿De qué se vienen riendo? De que Te voy siempre a empezar Con la pinche canción De Y ya me empujaba Yo sabía que iba con eso Sí, pero ya vamos a empezar Como por unos tres años ¿Cuál era eso? El gringo, el ingeniero No, pero también hay otro Que te enamoraba Empujando la línea Creo que después te ha enfadado No, primero Porque con esa entusiasmo ¿Te acuerdas? Con la rola que aprendí Ah, nosotros acá Se van rompiendo ¿Tú con cuál Fue la primera rola Que aprendiste? Yo Con la de pequeña y frágil Me acuerdo ¿Sí? Sí, esa Pero en la iglesia Wey Hazle, hazle ¿Cómo crees Que estaba Óscar en la iglesia? ¿Cómo crees? Sí, ¿cómo te imaginas Tú que estaba él En la iglesia? Todo negro, pues Con su guitarra Toda sucia Tenía paracho Paracho Paracho, pues Ok Y actualmente Ahorita Octubre 2021 ¿Cuál es Tu rola favorita? Que te gusta tocar ¿Ahorita? Ahorita ¿Tu favorita qué dices? Chao, toca esa La que ahorita Es el momento El momento El momento El momento El momento Octubre 2021 ¿Cuál es? ¿Taking clear, ves? ¿La de...? ¿Taking clear, Chabat? ¿Eh? ¿Taking clear? Sí, no ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Estás hablando claro? ¿Taking clear? ¿La tuya? Igual, para chicas arreglar La música ¿Cuál? ¿Taking clear, pues? Hablando claro El toro ¿Y a dónde tocan hoy? ¿Y la segunda? La segunda A mí me gusta un poquito La del pocho Dos, tres ¿Es el pocho? Sí Chuy, a ver No le digas ¿Cuál es mi favorita? Ya te dije Mi súper favorita Ahorita Que yo le digo Óscar, tocala Hola ¿La de chava para mí? Es la de... El toro El toro El toro ¿Cuál es esa? Mi toro, el chava, güey El toro corporal, ¿no? Ajá Ajá No, el toro viejo, ¿no? ¿Se llama? Ah, el toro viejo Sí, soy tu toro Soy tu toro Móntame ¿Qué toro, chavo? Pómelas así Móntame Ponteguilla, gata Ahí te caiga la chava ¿Hoy nomás ustedes? En sillado En sillado Así te monto Así a pura pie plana Que te caigan las espuas Te vas a preparar Las espuas Ya no son espuelas Las espuas Las espuas Chavalas espuas Te caigan Repárate Olvídalo De mi compañera La gata es mayor ¿Tran a alguien en la cajuela? ¿Tran a alguien en la cajuela? Ah, ¿en la cajuela? No Ah, una bruja Y la que casi, casi no me gusta tocar La neta, la neta ¿Cuál es? Está chida, güey Pero casi no me gusta ¿Cuál? Ni sabes cuál es, güey Ni tú sabes cuál es Pero no me quiero así Porque si no, ya no lo va a tocar No, espérate Pues dónde estamos No te vas a tocar En fa No, no te vas a tocar Ahí está la rola Ahí está la rola ¿Cuál será? En lo que Oscar piensa No sé, güey ¿Cuál es la canción que a mí me emperra que toquen? La técnica ¿Cuál es la canción que no me gusta que toquen? Que detrás toque el agua así Que el agua así Oh, la de la botella Y la toca Y el chuy me busca No, ya que se la toque Y digo, güey Hasta que le voy a estar haciendo Que ya está cuando no me va a gustar ¿Que a quién? Manager A ver, escúchame ¿Cuál es la que no te gusta? Platica aquí Para que conozcan las acciones que no te gustan La del chico, güey ¿No te gusta? Está bien padre Pero no te vas a tocarla Pero no me gusta, güey En ese toro, pues En ese toro, no me gusta Y a ti Pero, o sea, sí me gusta la rola No, ¿cuál no te gusta a ti? No, pero la que no me gusta no la toco Pero, Juanito Es más vivo, es más vivo A ver, una que no me guste No, pues que a mí todas me gustan La de Juanito Que siempre te la piden Y no la quieres tocar Dice que no la sabe No, esa no me gusta Bueno Para tocarla no me gusta Para escucharla, pues Si la escucho, pero Esa no Pero era vivo, eh Vivo Él dice que no le gusta No la toca Y a ver ¿Por qué no dejas de tocar La de la botella? Que me enoja Oír esa canción No, pero es para relleno Porque no traemos muchas cumbias O sea, si traemos cumbias Pero obviamente Cuando te acabas No, no cuando lo acabo Sino que a veces digo No, cuando te acabas El cartucho No, no, no Sino que a veces digo Voy a empezar a tocar Unas dos, tres Y voy a meter esa Para que al último Le sigamos más adelante Hasta vano Me dan de ir a pisar la extensión Para que se apague el audio Neta No me gusta En serio Me molesta Además Como que hasta mi humor Cambia Así como en seco Me enojo Si vas bien Te bajamos Ándale Con eso no quieren Me ayudar a cerrar En inglés En tiktok Cuanto video oficial hicieron Si Contándole en inglés Creo que si la he visto Si, la he escuchado La he escuchado Creo Ese se pone chido bien Héctor Dos, tres Unche banda Toca perro Si Ahí de reversa Si Ok, gracias Te gustan los corridos ¿Cuál música va a representar? De todos un poco Oh, está bien Está platicando Con nosotros Comenta Y no, no Deja Que Ah, pues Sí Crecer 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 Como magia Brotará Pensar que tu amor Se me acabe Ni el dinero Ni el dinero Ni nadie Podrá separarnos Y hay recuerdos Y hay recuerdos Y hay recuerdos Que nunca se borran Y así Somos nuestros O poder olvidar O poder olvidar Tantas cosas Tendrías que matarme No hay ocurrir Si nos quedan más adelante Para todas las razas Por supuesto Vamos deseamos A los carrinos Que traemos preparados Para todos ustedes Seamos peor Andrés por ahí Compa Chao Compa Fernando No, 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 no. Y esto es para que vaya y diga que cuando yo te llevo y las amas no salió a tener. Los vicios de nuestra vida no son generos ni fama. Dos cosas que hay en el mundo y me hacen perder la calma. Los rumos de un buen caballón y las arcas de una dama. Los rumos de un buen caballón y las arcas de una dama. Y ahora va lo que quieran. Los rumos de un buen caballón y las arcas de una dama. Los rumos de un buen caballón y las arcas de una dama. Los rumos de un buen caballón y las arcas de una dama. Los rumos de un caballón y las arcas de una dama. Bueno, 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 se llama Los Corridos, se llama Chico, por mí, por favor, la rosa que le gusta, los coqueterones. A ver, ¿cuál es el que tú usas? Platica aquí, para que conozcan las canciones que no te gustan de aquí. La del chico, güey. ¿No te gusta? Está bien padre. Pero no te gusta tocarla. Pero no me gusta, güey. Venga. La del chico, güey. La del chico, güey. La del chico, güey. Aquí seguimos llevados, locos y atrapados Porque loco de nuestro botón no se vive en todos lados Para que sufrirme, mejor voy a divertirte Porque cuando me estrellí, por eso solo hay que irme de los hijos Soy el chico, no podré decir que lo vengo Pero sí, me acordaré a mi papá y para seguir Pero eso me lo envío, para lo que así me fijo Prefiero la cinturita que me quede de los hijos Fernando, de vuelta aire Directo a Tijuana, de hecho en México Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo Pero cuando pasas conmigo, se te toca lejos Que me estás picando chiquita, así que yo te corte mi vida Pero cuando rompo chiquita, yo también la pino Desde cuando me nudo, cuando me sigue, 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 sigue Que no la pino, no la pino, no la pino, no la pino Ya con rompo a Sinaloa, a Tijuana les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quiere no ser sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Que no la pino, no la pino, no la pino Que no la pino, no la pino, no la pino, no la pino Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para vivir en el mar, con la música del Cielo Nunca sé que esto no es, que este día va a durar Hoy nos da el día de justicia, que venimos a cantar Seguiremos justo señores, que este día no será hechos Seguiremos justo en el corazón, que nos abre al corazón Las casas de madera Seguiremos justo en el aire y a mi ser la regresa Muteaba de enterrarme Con diferentes boyayas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Pichuacán En los Estados Unidos, hoy en mi espíritu ganar Muteaba de enterrarme Muteaba de enterrarme Por Tijuana y San Diego En los Estados Unidos, hoy en mi espíritu ganar Muteaba de enterrarme Muteaba de enterrarme Muteaba de enterrarme Muteaba de enterrarme Muteaba de dentro, en mi espíritu ganar La iglesia de María Corazón, corazón y te odia ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todo lado ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame y deja hablar mal de mí En tu pez la vida Cuando estás me encontré Yo en cualquier esquina 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 Y el chicle se me pegó Y el chicle se me pegó Y el paso no me salió Tú me pides un dolor y yo te lo voy a dar Yo te quiero, pero solo por ti no voy a pescar Ay, tengo mi corazón, vamos y se grita de palmar Pero no está el agua, pero no voy a dejar pescar Palabar un pelo, tú quieres palabar un pelo, pero Palabar un pelo, tú quieres palabar un pelo, pero Palabar un pelo, tú quieres palabar un pelo, pero Palabar un pelo, tú quieres palabar un pelo, pero Y hay dos bailes que se encuentran con ella, y hay dos bailes que se encuentran con ella. Se prende la banda por la primera canción, y en la chode de golemos que el bailador, y en la chode de golemos que el bailador. La gente mira y empieza a brincar, y en la chode de golemos que el pedido al lado, y en la chode de golemos que el bailador. Solo quiero cantar y emitir la banda que tenga, y en la chode de golemos que el bailador, y en la chode de golemos que el bailador. Cuando me caiga en la acción, que y conmigo no fueran. ¡Vamos! ¡Vamos!